Hoy es miércoles 17 de julio del año 2024 y aquí uno se pregunta, ¿qué habría pasado si Donald Trump no hubiera movido la cabeza un poquito justo en el momento que le dispararon? ¿Qué estaría pasando en estos momentos en este país y en el mundo entero? Porque lo que pasa aquí obviamente resuena en todo el mundo. Pero primero, antes de hablar de eso en el programa de hoy, quiero invitarte a comer la verdadera comida española. Aquí en el sur de la Florida es muy difícil conseguir un buen restaurante de comida española y este es el mejor, Casa España. Ellos respetan las recetas originales españolas y además usan los mejores ingredientes. Te invito a que pases por Pembroke Garden Mall, ahí está Casa España y disfruta de las ofertas que tienen durante toda la semana. De lunes a viernes de 4 a 7 de la noche es el Happy Hour, dos por uno en las bebidas y las tapas que por cierto son deliciosas apenas a 5 dólares. En los lunes la botella de vino tiene un 50% de descuento. Los miércoles cuando ordenas una paella para dos, la jarra de sangría va por la casa. Los jueves hay noche de flamenco, que por cierto es divertidísima. Los viernes de 7 a 8 de la noche te ofrecen un 2 por 1 en la cerveza de barril española y a las 8 comienza la noche de música latina. De lunes a viernes no puedes dejar de probar el especial de almuerzo con un 25% de descuento desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Lo mejor es que si vas de parte de Agárrate, si vas de parte mía, una bebida mía especial va a salir a mi nombre. Así que no puedes perderte el mejor lugar de cocina española aquí en el sur de la Florida, Casa España en Pembroke Garden Mall. Hoy es miércoles 17 de julio del año 2024 y mis seguidores me han estado preguntando que por qué no he tocado el tema del atentado contra Donald Trump. Es cierto, pero hoy lo vamos a tocar en profundidad con Germania Rodríguez. Germania es periodista, es politóloga. Ustedes que me siguen saben que también es mi hija, pero hoy vamos a hablarles con la periodista y con la politóloga. Buenas noches Germania, ¿cómo estás? Chévere, pero ahora lo que me interesa es ir al restaurante este y tomar mi bebida gracias a ti. Se veía muy buena esa comida y es lo que me interesa ahora. Sí, una cosa que la gente no sabe es que es más barato vestirla que darle de comer. No parece, pero así con lo flaquita que es, es mejor que la vistan a darle de comer. Germania, bueno, por cierto que quiero hacer una aclaratoria aquí porque hay entre estas matrices de opinión que se quedan para siempre, dicen que Germania es demócrata, que Germania es pro Biden, que Germania... Ella y yo hemos discutido esto muchas veces, como discutimos todo, discutimos hasta el color del pelo, hasta cómo vestirse. Y realmente yo creo que ambas tenemos una coincidencia en función de esto y ahora puedo hablar también de tú a tú porque voy a votar este año, igual que votas tú. Y es que simplemente nosotros seleccionamos a quienes elegimos por sus ideas, por sus acciones y no por una ideología. Por lo menos ese es el caso, eso es lo que he visto en Germania desde siempre. Y hoy nos va a hablar con la objetividad. Germania es mucho más objetiva que cualquier periodista latino porque ella se formó como periodista aquí. A veces yo incluso hago cosas que ella dice, mamá, eso es incorrecto, porque los periodistas latinos somos muy apasionados. A veces solemos decir cositas que inclinan la balanza. Germania es bastante, para mi gusto, es demasiado objetiva. Germania, en general, el atentado contra Donald Trump, yo creo, considero y dame tu opinión, que esto era previsible que pasara en cualquier momento, ¿o no? Sí, era previsible. Es extraño que no había pasado antes. Y no solo eso, pero CNN tuvo un reportaje ayer diciendo que la seguridad alrededor de Trump la habían subido porque habían aprendido sobre, se habían enterado de que Irán tenía un atento de asesinato, lo estaban planeando en contra del presidente Trump. Y aún así, con su seguridad reenforzada, vimos lo que pasó el sábado, que es un fallo del servicio secreto que no se ha visto nunca antes. De hecho, todavía tenemos preguntas que no tienen respuestas. Tú y yo antes habíamos hablado de por qué el sniper del servicio secreto que había visto al asesino antes no le había disparado. El francotirador. Se han dicho muchas cosas en las redes, hasta hubo un rumor que no es cierto, que lo negó el servicio secreto, que el francotirador del servicio secreto no había disparado porque necesitaba permiso. Bueno, el servicio secreto ha dicho que eso no es verdad, que estos agentes pueden actuar cuando determinen que lo deben hacer para salvar vidas. Pero no nos han dado la respuesta porque ya sabemos que había gente alrededor diciéndole a la policía. Ahí hay un muchacho extraño en el edificio. Otra falla completa es que no hubiera ningún agente en el techo de ese edificio que tenía Trump a perfecta mirada. La directora del servicio secreto salió con una razón que no tiene sentido, que es que como el techo estaba como en un ángulo así, que ellos no consideraron que era un buen lugar para posicionar a un agente. No sabemos qué pasó ahí, pero obviamente ya empezaron una investigación. La administración de Biden pidió una y Homeland Security también ha abierto una investigación. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pero la seguridad de Trump ya la vimos cambiada esta semana en Milwaukee porque está haciendo la convención republicana. Y como mucha gente, vimos los videos virales del servicio secreto, las agentes mujeres que no podían ni cubrir a Trump porque él era más grande que ellas. Bueno, ya vimos que el grupo de seguridad de Trump ya parece que no incluye a mujeres. Así que ya eso es un cambio que ha pasado. Pero al principio dijiste que antes de este evento ya habían reforzado la seguridad de Trump, pero obviamente no la reforzaron con inteligencia porque tú y no es antifeminismo, etcétera. Es muy difícil cubrir un hombre del tamaño, de la estatura y de la vitalidad que tiene Donald Trump con mujeres, no? No, absolutamente. Y eso es lo que hace que esta historia todavía nos preocupe más, que este es el nivel. O sea, lo que vimos el sábado era un servicio secreto, supuestamente que ya había sido hecho más fuerte por este presunto plan de Irán de asesinar a Trump. No solo eso, hay muchos videos virales. Una de las agentes no podía sacar la pistola del cinturón donde la tenía. Este a Trump lo mantuvieron en el escenario por demasiado tiempo. Hay gráficos incluso que ahora muestran, debería haberlo mandado antes, porque Trump literal volteó la cara en el momento que lo hace. Ah, ahí está. Exactamente. Ese es el gráfico del que estoy hablando. Por eso hay mucha gente que dice esto es una conspiración, esto lo hizo la campaña de Trump para que ganan las elecciones. Este gráfico nos muestra que yo no creo que Trump hubiese arriesgado en su vida a este punto por un show. Y se ve todos los tiros que pudo disparar este muchacho de 20 años antes de que se hiciera algo. Así que obviamente la seguridad falló y es algo que nos debería preocupar a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Sí, el milagro fue que precisamente él movió milímetros la cabeza en el momento del disparo, sin saber. O sea, lo hizo inconscientemente. Él estaba apuntándole a un gráfico que tenía sobre los números de la inmigración ilegal y él volteó a donde estaba el gráfico y ese fue justo el momento donde el muchacho de 20 años disparó y asesinó a una persona y dio a otras dos. Hay que recordarnos, la gente dice, el que sería asesino. No, el muchacho mató a una persona que estaba ahí. Ahora, se puede decir que la inmigración ilegal le salvó la vida a Trump, porque de verdad esas cosas existen. Tú sabes que de que vuelan, vuelan, ¿no? Tanto que se concentraba en la campaña contra esto. Y el tema del producto político después de esto. Ha crecido Trump en las encuestas, se ha fortalecido, porque tenemos unas imágenes que tú misma nos las mandaste, no sé si producción las puede poner, de niños en África haciendo el juego, escenificando todo lo que ocurrió ahí y un bebé que yo creo que no llega ni a 10 años diciendo fight, fight, fight. Esto se ha convertido como en un símbolo, ¿no? Esas imágenes, bueno, al menos es la imagen yo creo más importante del siglo XXI, de lo que vamos. Se puede argumentar, pero definitivamente las cinco más importantes. De hecho, yo hoy escribí una historia que los fotógrafos, muchos fotógrafos liberales, están diciendo que piensan que esa fotografía donde Trump alza la mano no se debería utilizar tanto en nuestros reportajes porque estamos en un proceso de elecciones y esa foto es demasiado y puede usarse como como propaganda. Dijo un fotógrafo este al sitio, al al sitio de noticias que se llama Axios. El fotógrafo no dio su nombre, pero dijo que esta fotografía sola puede ganarle la elección a Trump. Y no hay duda, ya con el candidato demócrata Joe Biden teniendo la edad que tiene, mostrándose como se mostró en el debate, ya a Trump le estaba yendo muy bien y con lo que pasó el sábado no podría tener más suerte. Las imágenes fueron icónicas, serán históricas y la manera en que él reaccionó. De hecho, hay mucha gente que ha como perdido el miedo que tenía de abiertamente apoyar a Trump. De hecho, ya Elon Musk, el dueño de Twitter y Tesla, ya había salido a odiar a los demócratas y apoyar a los republicanos, pero desde el sábado ha estado dándole con todo pro Trump y dijo que va a dar no sé cuántos millones por la campaña. Así que la campaña de Trump le está yendo muy bien esta semana. Yo creo que la fotografía incluso se merece un premio Pulitzer. Creo que probablemente lo tendrá y el fotógrafo que la tomó tiene su Pulitzer y no hay otro video que se muestra como él tomó esa foto que pensé en ti y en mí, porque mientras todo el mundo se está resguardando, porque escuchan los tiros, el fotógrafo lo que hace es acercarse y correr todo el diámetro del escenario para capturar lo que está pasando. Porque quizás sin ese trabajo muchas cosas no se entenderían en este momento, Germania. El trabajo del periodista fue importante, creo yo, incluso para hacer la trayectoria de la bala y esta recreación de cómo él movió la cabeza en ese momento y que eso le evitó el tiro. Algo personal aquí que es de familia, que voy a contárselo a Germania porque no sé si sabe la historia. No sé si recuerdas que en nuestra casa hay un cuadrito, o había en la casa de mi mamá, un cuadrito con un corcho. Ese cuadrito era porque tu abuelo, que era el esposo de mi mamá, que fue veterano de guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam, también le dieron un tiro de este estilo y le rozó exactamente igual que a Trump y ese corcho fue una botella de champaña que abrieron esa noche para celebrar que no estaba muerto, que era un milagro que estuviera vivo porque la bala apenas le rozó y cuando le rozó ni siquiera la bala estaba ya cargada de pólvora. O sea, son milagros que ocurren, o sea, gente que vuelve a tener una oportunidad, ¿no? ¿En qué crees tú que Trump va a invertir esta oportunidad? Bueno, de hecho, a mí me impresionó cómo se ve Trump en la Convención Republicana esta semana. Ya sabemos que Trump es todo sobre el ego, el bravo, el nada me pasa, pero su actitud se ve como más calmada. O sea, yo creo que se nota que a Trump esto le afectó, que se da cuenta de lo cercano que llegó a la muerte y creo que todavía es muy temprano decir qué va a hacer Trump con él. Mira, la expresión completamente distinta, o sea, se ve que está feliz de estar vivo. ¿Qué dices tú? El lenguaje corporal distinto. Esa, absolutamente, y se ha sentado ahí en la Convención Republicana y ha visto a las otras personas que han hablado. Ayer seleccionó al que va a ser su vicepresidente si gana las elecciones, J.D. Vance. Y no ha sido el Trump que conocemos inmediatamente, tratando de echarle la culpa a los demócratas, hablando de Biden. No hemos visto nada de eso todavía. Ahora, todavía tenemos que esperar su discurso en esta convención y ahí, en realidad, veremos cuál será el tono que Trump va a tomar de ahora en adelante. Pero hasta ahora no ha sido el Trump agresivo y full de ego que conocemos. ¿Qué piensas del vicepresidente que escogió? Bueno, el Partido Republicano ya ha sido, era el partido de personajes como McCain y como Trump y ahora es el partido de populistas como Trump. J.D. Vance es un populista como Trump. Es un, él tiene un libro muy famoso que se llama Hillbilly Elegy, que habla de lo que fue crecer pobre en los Estados Unidos con una mamá adicta a las drogas y aún así él logró ir a Harvard, sirvió como militar. Y este, gracias a su servicio militar, sin embargo, J.D. Vance no apoya la idea de que los Estados Unidos puede ser una fuente de bien en el mundo ni que debe promover democracia. Así que, por ejemplo, J.D. Vance no apoyaría ningún tipo de acción de Estados Unidos en Venezuela. No quiere que le demos ningún dinero ni armas a Ucrania. Ese tipo de republicano que es completamente opuesto a lo que era John McCain, Mitt Romney o mi abuelo Tom del que estábamos hablando hace unos momentos. Dime, ¿y cómo crees tú que sería esta segunda gestión de Trump en caso de ganar la presidencia con respecto a Venezuela? ¿Tendría tanta apertura con la oposición como la tuvo en el caso de Guaidó, etcétera? No. Es muy interesante el tema de Venezuela si vemos el Trump del 2016 con el de ahora, porque en las dos campañas Venezuela era muy importante. En el 2016 Venezuela era importante porque había que promover la democracia. A Trump tampoco le gusta promover la democracia. Él seleccionó a Venezuela como un caso raro y eso lo ha hablado en tu programa. Pero había seleccionado a Venezuela como un proyecto. El proyecto no sirvió. Todos los pasos que tomó demostraron no tener éxitos. Y ahora, en el 2024, la campaña menciona a Venezuela mucho, pero lo que está mencionando es el tren de Aragua, los venezolanos que están asesinando a niñitas en Texas, en Nueva York, los motorizados que están robando a la gente en Nueva York. De eso va a ser lo que está hablando Trump. Y, por supuesto, decir que los demócratas tienen a los Estados Unidos prácticamente como Venezuela. Ese va a ser el tema de Trump con Venezuela de ahora en adelante. Germán, ¿y qué pasa dentro del partido demócrata que no hay un candidato que sustituya a Joe Biden? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿Qué ocurre ahí, Germania? ¿Qué le pasa al partido demócrata? No hay líderes dentro del partido demócrata. Trump destruyó a los dos partidos. Un personaje como Trump completamente cambió el sistema y el juego. Tampoco hay otros candidatos en el partido republicano. De hecho, las primarias ni siquiera fueron interesantes de ver porque todo lo ganó Trump inmediatamente. Creo que no hubo ni una primaria que no ganara Trump. Y tenía como 10 otros precandidatos que no le llegaron cerca. Así que estamos en un sistema donde la polarización está altísima. El partido demócrata no ha sabido cómo lidiar con Trump. Yo siempre digo igual y discúlpenme la comparación, pero son dos populistas. No es para decir que Trump es un dictador, pero Trump tiene la magia que tenía Chávez y que tienen los populistas de volver a la oposición loca. Y eso ha hecho Trump el partido demócrata hasta el nivel que demócratas están diciendo públicamente sin pena. Mira, a mí no me importa si Biden está en un coma. Él no es Trump. Entonces ya cuando estás en ese nivel de que estás defendiendo que vas a votar por una persona para que sea el líder del mundo libre, pero tú crees que es lo mismo que esa persona está en un coma. Desde su nivel cerebral en estos momentos, creo que significa que ese partido tampoco está en un buen momento. ¿Qué pasa después del 2024? Digamos que gana Trump. No hay un sucesor para Trump tampoco. Esto aquí tenemos. Bueno, los que serían los demócratas. Cámara, la vicepresidenta. Nadie le gusta a Cámara, pero no se la pueden saltar si sacan a Biden, que por cierto todavía se está hablando de sacar a Biden. Los demócratas más poderosos en el Congreso están trabajando todavía para sacar a Biden. El otro es Gavin Newsom, el gobernador de California. Como te digo, él sería lo mejor. Él se está posicionando para las próximas elecciones, el gobernador de California. Pero si se lanza ahora, no creo que le ganaría a Trump. Michelle Obama, la gente le encanta hablar de Michelle Obama y Michelle Obama no se cansa a decir que ella no le gusta la política y que no quiere nada con la política. Así que si Biden se da a un lado, probablemente tendrá que ser Kamala Harris porque simplemente no pueden saltarse esa opción, aunque Kamala Harris es súper, no es popular para nada. Te iba a preguntar sobre ella, Germania, porque la verdad yo creo que tú tenías otras expectativas y yo también acerca de Kamala Harris. Yo juraba que ella iba a ser la estrella de ese gobierno y la verdad a mí me decepcionó. Porque lo tiene todo para ser la estrella demócrata, pero le faltó la magia. Apenas Kamala Harris tenía este futuro, pensábamos los analistas, cuando era una oficial local en California, donde era muy respetada. Pero el momento que ella pasa al escenario nacional, a ella no le fue nada bien en las primarias demócratas. Y de hecho, la única razón que Biden la escoge a ella como vicepresidenta es porque ya él antes había dicho que él iba a escoger a una mujer negra vicepresidenta. Entonces no tenía muchas opciones en realidad. Pero desde que Kamala se volvió vicepresidenta no existe. No existe. Y no existe excepto en clips virales, en las redes donde se ve riéndose nerviosamente y diciendo cosas locas como hay un chiste porque ella habla en un discurso. Dijo, ¿tú crees que tú te caíste de una mata de coco? Y eso es lo que se habla de Kamala. Son memes y chistes. Así que para mí lo más insólito sería que si Kamala Harris termina siendo la primera presidenta mujer de Estados Unidos, ahí sí no existe justicia en este mundo. Tú naciste en este país, pero te criaste en Venezuela y ambas vinimos cuando tú tenías 11 años. Estoy hablando, Germania cumplió 30 años este año. Estamos hablando de que ya son 19 años. ¿Qué piensas del país que encontramos cuando llegamos aquí y del país que tenemos ahora? Bueno, tú y yo hemos hablado mucho de eso. Yo digo, le digo a mi mamá siempre echando broma, ¿será que nosotros somos el problema? O sea, en Venezuela cayó la democracia y ahora estamos aquí y también va a caer la democracia. O sea, ¿para dónde nos vamos ahora? Porque yo nací aquí, pero no tengo más pasaportes. La diferencia es obvia, aunque yo creo que aunque una persona sea republicana o súper conservadora puede apreciar el nivel que un político como Barack Obama o como su oponente Mitt Romney le traían a la política. De hecho, cuando gente trataba de decir falsamente que Obama no había nacido en Estados Unidos y que era musulmán y todo eso, sus oponentes se rehusaban a repetir la falsa información y le pedían a sus seguidores que no dijeran eso porque es mentira. Bueno, han pasado 15 años y ahora lo que tenemos es a Trump, que es ha sido encontrado de crímenes federales y a Biden, que se queda dormido en medio de un debate. Este es muy triste porque para una persona, para los venezolanos también, que venimos de un trauma donde hemos visto nuestra política nacional colapsar. es traumático ver las mismas cosas. Para mí ver a un político diciendo que no le importa si el presidente está en un coma porque no es Trump. Eso me prende de lo que le digo yo, mi trauma venezolano. O sea, es como esto no está bien. Igual todas las cosas que Trump ha hecho, todo lo que sabemos que se acostó con una estrella porlo y después le pagó para que no dijera nada. Esas son cosas que no pasaban en este país y sí importan. Poco a poco, cuando se bajan las formas y la ética, terminamos en esto. ¿Por qué no tenemos dos candidatos que sean mejores que esto? Porque por los últimos 15 años hemos estado en una sociedad polarizada que lo que quiere es terminar al otro y no convivir. Qué lamentable y qué preocupante. Gracias, Germania. Gracias por haberme atendido. Gracias. Vamos a hacer un corte y al regreso seguimos con Agárrate.